Hola, nosotros somos Felipe y Joana. Nosotros nos conocemos desde el 2003 en el colegio y hace poco retomamos contacto a través de Facebook. Disfrutamos la parte de cocinar, trabajar juntos y desarrollar eventos familiares y corporativos. Felipe se caracteriza por ser una persona muy organizada, es chef profesional hace muchos años y yo por el contrario soy amateur. Joana es una persona apasionada, es creativa, es sencilla y tiene mucho carácter para la parte de la cocina que es lo que queremos reflejar en este menú que queremos prepararles el día de hoy. Estamos participando en el concurso de super parejas de Discovery Home and Health y hoy vamos a preparar una crema de espinacas, un salmón a la parrilla en salsa de mango, tenemos un timbal de papa con queso crema y unos vegetales al wok acompañados de unos chips de plátano. ¡Suscríbete! Y económica y lógica ¡y económica queolinea y económica y económica y ¡ göster Entonces blanquea primero la cocinan las cervejas con la bechica. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a cortar los vegetales en julianas del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces tenemos un pilete de salmón en salsa de malvich, un timbal de papa con queso, que es muy el vaca, unos vegetales en uno, y unos chicheta también. Listo, esperamos que disfruten este plato tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Estamos compartiendo con mis papás y ellos serán los jurados de nosotros hoy.